Yo era una persona tímida, depresiva, angustiada, tenía problemas. Era una persona tan agresiva que peleaba cada rato con mi hermana. Tanto a eso que cuando comencé a entrar al colegio, también fui agresiva. Por motivos porque mi papá y mi mamá no pasaban en la casa. Ellos pasaban trabajando, entonces yo crecí con mi hermano mayor. Sino que todo lo que él hacía, yo también lo hacía. Entonces yo miraba que mi hermano se iba más con los amigos, iba más para la calle. Entonces yo también me fui así. Yo comencé yéndome con mis amigos para la calle, entré al colegio, comencé a golpear a los demás jóvenes, a los demás compañeros míos. Comencé también yo a unirme a otra pandilla, porque ya eran madres del colegio y también de afuera. Fue algo bien difícil porque al principio dije, pucha, pero yo sé que eso es malo. Porque ellos bebían, fumaban, se drogaban. Y mis papás me dijeron que todo eso era malo. Entonces yo comencé así, sin darle importancia. Porque yo miraba en ellos una familia que mi casa no tenía, no tenía la atención que debía tener. Entonces más mis amigos le dieron la atención para mí. Entonces me comencé a juntar con ellos, me llevaba con ellos, íbamos a... Ellos se ponían a fumar, a beber, a drogarse. Más, yo no probé la droga, pero sí probé el alcohol. Llegué a probar el alcohol. Cuando ellos fumaban, yo ahí estaba. Pero más, ¿qué pasó? Más la tristeza, la depresión que yo tenía. Porque yo decía, nadie me da valor, nadie me quiere. Mi familia no me da atención. Entonces igual, yo seguí junto con ellos a pesar de ver el accidente que había pasado con mis amigos, que lo habían matado. Igual no me importó. Yo decía, bueno, no hay de otra. Vivo o muero, igual. Entonces me quedé con ellos. Me quedé con ellos. Debido a eso, peleaba mucho con mi hermano. Peleaba mucho con mi hermana. ¿Por qué razón? Porque mi hermana, ella tuvo lo que yo no tuve, se podría decir. Ella tenía una señora, una nana que la cuidara. Y más yo no. Pues mi hermana creció en otro ambiente que yo no crecí. Entonces a veces yo decía que yo tenía como envidia sin mi hermana, sin darme cuenta. Porque ella siempre, como era la más chiquita, era la más, como yo decía, la más preferida. A ella le dan todo. A mí no. Ella tiene nana. A mí nadie me cuidaba. Adiós. A través de eso, con los pleitos con ella, cada harto la pasaba golpeando, le pegaba. Eh. Y me salía de la casa, llegaba tarde a la casa. Llegaba a medianoche. Me iba para las fiestas. Y con mi papá y mi mamá se separaron en ese tiempo Mi papá me daba un poco de libertad Mi mamá no, mi mamá no me daba libertad Pero más como me gustaba más irme para las calles Entonces me quedaba con mi papá Porque yo llegaba tarde con mis amigos Llegaba a la hora de la noche A veces me quedaba en la casa de una amiga A veces no llegaba del sol, le decía Papi, hoy no voy a llegar, me quedo en la casa de fulano Muchas veces pensé quitarme la vida Dije me tiro de un puente, que un carro me agarre, me atropelle O tomarme unas pastillas O incluso que me maten Pero nunca llegué a intentar quitarme la vida Siempre lo pensé, siempre pensaba Imaginaba con mis pensamientos cómo sería quitarme la vida Es porque mi papá me regañaban Por lo mismo que yo hacía, por la rebeldía que yo tenía Mi papá me regañaba Entonces a veces decían Ellos no me entienden, ellos no me comprenden Ellos no saben lo que yo estoy sintiendo Ellos no saben lo que yo estoy pasando Porque qué iba a decir mi papá a mi mamá Mi hija no tiene problemas Ella no tiene que preocuparse por nada Pero más sí, a pesar de que era una adolescente Tenía problemas Tal vez falta de cariño O falta de atención O los problemas del colegio Que tal vez ellos no se daban cuenta Porque yo no comentaba mis problemas con nadie A través de todos mis problemas yo comencé a venir a la iglesia Comencé a venir los domingos Los domingos a la reunión de las tres Ya después yo Durante Durante estuve viniendo Vine los miércoles Los domingos Los viernes Y cada vez que el pastor hablaba del Espíritu Santo Yo decía Yo quiero el Espíritu Santo Yo quiero tener el Espíritu Santo Me recuerdo que Yo decía propósitos Yo obedecía todo lo que el pastor decía Lo que Jorielo decía Yo obedecía Porque yo quería tener el Espíritu Santo Entonces a través de eso Me recuerdo que vino una campaña Yo nunca había escuchado Una campaña de ayuno de Daniel Yo nunca había escuchado Y los pastores dijeron que Era la primera campaña del ayuno de Daniel Que primera vez en el mundo Se iba a dar esta Esta oportunidad Entonces dije Bueno Esta es mi oportunidad Este es el momento Donde yo puedo ser Bactecer con el Espíritu Santo Tanto tiempo que tengo de buscarlo Y más Esta va a ser mi gran día Decía yo Entonces yo me lancé con todo Fui con todo Me lancé en el ayuno de Daniel Hice propósitos Obedecí Tal como me dijeron los obreros Los pastores Entonces comencé a buscar el Espíritu Santo Con toda mi fuerza Con todo mi corazón Con todo pensamiento Ahora mi vida cambió Ahora mi vida es diferente Aquella joven agresiva Aquella joven peliona Aquella joven depresiva Aquella joven que tenía en vida De su hermana Aquella joven que Que tenía a veces El rincón de sus padres Todo eso Desapareció Desapareció Ahora mi vida es diferente Ahora soy una joven Que comparte mucho con mi hermana Ahora tengo alegría Mi vida tiene dirección Que antes no tenía El Espíritu Santo vino a complementar Todo lo que yo no tenía Él llenó todo el vacío Que yo tenía La depresión Todos los pensamientos Ahora yo no quiero morir Ahora yo quiero vivir Quiero vivir Todo lo máximo Que yo pueda Para alcanzar Aquellos jóvenes Que también están perdidos Así como yo estaba En un mundo de silencio Porque nadie los escuchaba Pero más yo quiero ahora Alcanzar a cada uno de ellos Compartir lo que Dios me dio a mí A ellos Que fue el Espíritu Santo Que fue el Espíritu Santo Que fue el Espíritu Santo Gracias por ver el video.